¿Qué fue en Campo Viera? ¿Qué fue en Campo Viera? Es lo que venimos desarrollando, esta semana vamos a tener una entrega en Puerto Rico, también tenemos pendiente la entrega en Oberá, San Vicente y El Dorado, que son municipios que venimos trabajando con la puesta en marcha del equipamiento, distintos proyectos, donde venimos evaluando el fortalecimiento y la capacidad productiva de cada uno y tenemos coordinada una serie de entregas de maquinarias para seguir poniendo en marcha esos emprendimientos que son sumamente importantes para mantener la economía activa de los municipios. ¿De qué monto hablamos, Ministro? ¿El programa de Viviendo Activos? ¿El Viviendo Activos? ¿Cuándo comienza y cuáles son los principios? Es un millón y medio de pesos para cada municipio donde nosotros intentamos evaluar cada uno de los proyectos que van solicitando, esto es un trabajo muy articulado con los municipios y donde se va equipando estos proyectos. Pueden ser proyectos astronómicos, textiles, empleo verde que es sobre equipamiento, maquinarias para distintas tareas de mantenimiento, poda, emprendimientos que tengan que ver con algún tipo de ruro, de carpintería, tornería, serigrafía. Esto va variando de acuerdo a los requerimientos y la evaluación de los proyectos para poder seguir poniendo en marcha la economía local de cada municipio. ¿Se sigue trabajando con jóvenes a lo delante, con gran convocatoria? Sí, el día viernes estuvimos en el municipio de Oberá, donde más de 200 jóvenes se capacitaron, no solamente en lo que es la normativa vial, sino también en seguridad vial. Y la verdad que es una jornada muy atractiva, con mucha convocatoria y finaliza con una práctica, esto gracias a la firma FIAT que nos brinda un móvil para la capacitación y la prueba de manejo de los jóvenes que con mucho entusiasmo pueden llevar adelante sus prácticas. ¡Gracias!